¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí su amigo Magic Lalo, aquí de nuevo con todos ustedes. Yo sé que muchos decían, este ya se rajó, ya las videos, ya bla bla bla. Pero me estaba costando mucho, mucho acomodarme para hacer este tipo de vlog. Pero bueno, aquí estamos de nuevo, ya que tuvimos mucho trabajo con la música, tocando así como músico, así como muchos de mis colegas. Este, estuve viajando bastante. Aquí en la descripción les dejo el playlist de los videos que subí, pues es lo que podía hacer, nomás grabar lo que andaba haciendo cuando me iba de viaje. Hice varios algunos videos, yo sé que a muchos no les interesa que... Eso no queremos ver, ya sabe que... Pero bueno, saludos cordiales a todos los que sí siguieron mirando esos videos. Pues ahí se los voy a poner en la descripción si no los han visto, ¿verdad? Han pasado tantas cosas en todo este tiempo. Bueno, el chiste es que ahorita, gracias a Dios, vamos a tener tiempo para grabar bastantes videos, a ver hasta dónde me alcanza, para compartirlos con todos mis colegas, músicos, ingenieros, promotores, etc. Ya sé que están viendo la descripción del video y se están preguntando, pues qué, de qué está hablando este... Anoche, como eso de las 9 de la noche, me entró un texto de un número, el área 323, es de Los Ángeles. No voy a poner todo el número porque, no sé, que no quiero comprometer a nadie. Si hay gente que... ¡Ay, hijos de la chingada! Gente gorrona, pero gorrona, cabrones. No, no, no. Yo pensé que dije, bueno, pues ya escuchaba historias de mis colegas y todas. Puro pedo, porque pues nunca me había pasado. Bueno, déjenles muestro los textos y ustedes me dicen. El primero que recibí fue este. Hola Lalo, ¿cómo estás? Solo quería preguntarte si te animas a mezclar 10 canciones que grabamos en nuestro estudio. Apenas hace poquito lo pusimos en mi cuarto. La verdad no tenemos dinero, pero te podemos ayudar promoviendo tu estudio con nuestros amigos. En ese momento me quedé como... Es una broma este. Ha de ser alguien jugándome una broma. Yo le contesté, le contesté, hola, saludos, gratis, no lo puedo hacer, tendría que cobrarte. O sea, obvio, o sea, uno hace su jale, tiene que cobrar. O sea, ¿cómo que? Ay, le digo a mis compas que, que ridículo, bueno, qué pedo. Entonces, ya después de que yo le contesté, le dije que gratis, no, me dice. ¿Cuánto saldría? Es que la verdad mire tus videos y te me hacías buena persona. Pensé que no tendrías problema en hacer intercambio. Hágame el pito favor, intercambio. O sea, ¿eso es un intercambio? No, no, y todavía le respondo y le digo. La verdad ando algo ocupado. Mándeme algo para escuchar y te digo cuánto. O sea, yo le dije, bueno, dije, bueno, voy a escuchar, a ver qué pedo. Y esto es lo que me contesta el tipo. Entonces, ¿me va a cobrar? Tiene que ser más humilde. Si no, así no va a llegar a ningún lado, Lalo. Pensé que era más flexible, pero ya veo que se le subió. Y mi fama tiene. Entonces, ¿me va a cobrar? Tiene que ser más humilde. Si no, así no va a llegar a ningún lado. O sea, esa pinche palabra de humilde la tienen, pero súper mal equivocada a mucha gente, la neta. O sea, para ser humilde uno tiene que andarle besando el culo a toda la gente. O tiene uno que andarle haciendo el trabajo gratis a la gente para ser humilde uno. No, ching. Sáquense esa mamá de humilde de la pinche cabeza. O sea, señores, esa palabra de humilde no necesariamente quiere decir que, pues, ah, estoy pobre, soy humilde. No, a la madre esos, no, no, no. Bueno, ustedes díganme ahí en los comentarios si tengo razón o no. Veo después, ya que me dijo eso, le dije yo, así le respondí. Ah, chingado, entonces quiere que no le cobre para mirarme humilde. Ja, ja, no chingue. Prefiero no llegar a ningún lado, pero con usted. Que le vaya bien. Suerte con su estudio de cuarto y sus diez canciones. O sea, ya estaba encabonado, pero me estaba controlando yo y no escribí tanta pendejada. Ah, pero, no, el vato. Pues, después que le dije adiós, todavía me volvió a escribir. Y me dice, y miren lo que dice este inepto persona. No sé qué eres, cabrón. Ojalá y un día, mejor ni digo nada. Pues será un cuarto, pero no ando chingando a la gente como tú. ¿Para qué pretendes ser buena gente? Eres falso y hasta grosero. Está enfermo. Este compa está enfermo. No sé quién seas, cabrón, pero estás enfermo. ¿Qué te pasa? Peor de todo es que va a haber un cabrón que sí le va a hacer el pinche trabajo y todavía gratis. Pues ahí tienen. Sí, hay gente bien gorrón. Yo pensé que era solo un cuento de hadas, pero no, sí. Ya vi que... Ay, cabrón. Me dormí con tanto coraje que traigo hasta gurus ahorita y... Hombre. Señores, músicos, ustedes que están viendo, si están viendo esto, no, por favor no anden con esas pinche... Grabar no es nomás de grabar y ya, no, una grabación es para toda su vida. Tienen que pagar la lana, tienen que pagar para que el ingeniero haga su trabajo bien. Y sí, a lo mejor tiene razón, no soy famoso, ni no tengo fama de ser el mejor mezclador del mundo, pero me considero bastante bueno para poder cobrar. Así es que... Bueno, señores, muchísimas gracias por mirar esto de video. Por favor, denle like. Muy importante. Compartan el video y suscríbanse. Suscríbanse al canal si quieren más videos como este. ¿Ok? Nos vemos y a la p... Todos esos pinches gorrones. Bye. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.